Todo está listo para el pitazo inicial del Hexagonal de Fútbol Nuevos Talentos. En la mañana de hoy se cumplió el Congreso Técnico y ya se encuentra lista para la primera fecha. Bueno, gracias a Dios hemos podido avanzar en esta organización y ya el 6 de diciembre, si Dios nos permite, robará la pelota en la cancha contra eco con esta versión que irá hasta el 17 de diciembre con jugadores del año 2004, una categoría juvenil, la cual esperamos que la gente apoye, nos acompañe y viva en esta fiesta deportiva. Seis clubes de las regiones que buscan alen el título en el mes de diciembre. El actual campeón del Hexagonal es el equipo Alianza Petrolera. Sí, claro que sí, gracias a Dios nuevamente da reinicio al torneo Nuevos Talentos que tanto estábamos esperando y bueno, a defender el título con todas las ganas y emociones. Bueno, luego de este año que hemos finalizado el torneo nacional, todos estamos enfocándolo en el torneo de Nuevos Talentos y bueno, con todas las ganas y la mejor actitud. En el Hexagonal de Fútbol Nuevos Talentos, las nuevas figuras del balompié barranqueño.